Una coalición de unas 30 organizaciones y empresas agrícolas y alimentarias norteamericanas se unieron para promover el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Tal posición está respaldada con el hecho de que esa política restrictiva que durante más de 50 años impone el gobierno estadounidense a la isla supone un obstáculo autoimpuesto al comercio. La información que publica hoy el sitio digital Cuba Debate hace referencia a las declaraciones del presidente de la Federación Americana Agrícola, Bob Stallman, quien expresó en un relajamiento en las restricciones en el tema de financiamiento al comercio agrícola en Cuba, haría a los agricultores y ganaderos estadounidenses más competitivos en el mercado de la isla. Aún cuando bajo el bloqueo ellos pueden exportar alimentos a Cuba, enfrentan series restricciones que de acuerdo con Stallman los han colocado en una desventajosa posición frente a otros países con quienes la isla mantiene relaciones comerciales. La coalición está integrada por 28 de las principales agrupaciones del ramo desde organizaciones que aglutinan a productores de sorgo, soya y maíz hasta productores de leche y carne.